Un total de 4.500 tarjetas de descuento entregará el gobierno del estado a los elementos de la nueva fuerza civil de Nuevo León. Para que haya una carrera policial, para que haya certidumbre en el crecimiento del policía. Estamos trabajando para darles ventas educativas, no únicamente a los policías, sino a los hijos de los policías. Para la Nación Suriana es de gran satisfacción estar el día de hoy presentes en este evento, teniendo el honor de participar en el programa de la tarjeta de descuento a beneficio de los integrantes de la fuerza civil que busca apoyar la economía de los miembros del cuerpo de policías del estado, siendo un incentivo más para ellos y sus familias.